Juan Taveras, Juan E. Taveras Vargas, economista. Con Juan vamos a hablar acerca del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Qué significa? ¿Qué impresiones tiene él como profesional de la economía? ¿Y cómo proyectaríamos hacia el futuro inmediato el resultado de este propósito que tiene el gobierno central? Buenos días, Juan. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días, mago. Buenos días. Aprovecho, Juan, para darte, ya lo habíamos hecho desde acá, pero para darte a ti formalmente el pésame por la muerte de tu hermana Lucía, nuestra amiga, y contigo a todo el resto de la familia. Lamentamos muchísimo la muerte de Lucía. Sí, gracias, amado, y a todas las manifestaciones de solidaridad que ha habido en estos días. Bueno, lamentamos muchísimo, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos entonces al tema del fideicomiso. Sí, sí, sí. Está establecido, es una figura jurídica financiera que se ha establecido en distintos países, pero particularmente en la República Dominicana, fue a partir del 2011, con la ley 189-11, mediante la cual se busca regular tanto lo que tiene que ver con el sector regular, lo que es la parte, digamos, de titulación y de administración, digamos, de activos y de patrimonio, tanto del mercado de valores como el mercado inmobiliario, y a la vez del patrimonio privado y público. Entonces, en la República Dominicana, a partir de eso, pues, se genera esta figura y se pone en práctica a partir de lo que es el sector inmobiliario. Porque el fideicomiso establece que es una manera de que lo que se denomina un fideicomitente, pues, que la persona poseedor de títulos, de propiedades, quiera transferirle a futuro, a otra persona, ya sea persona física o persona jurídica, su patrimonio, o los beneficios que generan su patrimonio. Entonces, en el caso del sector inmobiliario, la primera experiencia fue a través de proyectos inmobiliarios mediante los cuales empresas, constructoras, como garantía, debían crear un fideicomiso para fines de desarrollar proyectos de construcción y poder recibir, inclusive, depósitos antes de comenzar a desarrollar el proyecto de construcción. Esa es la primera experiencia. Pero ahora tenemos una nueva experiencia, porque el fideicomiso puede ser tanto público como privado. A nivel privado, o a nivel general, la definición del fideicomiso es, hay un fideicomitente, que es la persona poseedora de todos los que son los recursos, patrimonio financiero, real o físico, y entonces hay una administradora, según lo establece la misma ley, que es la fiduciaria, que es la institución que entonces administra, de acuerdo a las condiciones que le establezca el fideicomitente, o sea, el que es originalmente propietario de determinado patrimonio, de determinados bienes. Entonces, está el fideicomisario, que es la persona beneficiada o la empresa beneficiada, digamos, de esa transferencia de recursos de parte del fideicomitente. Entonces, eso se usa también en el caso de transferencia de recursos mediante herencia, el caso del fideicomiso, como forma de alguien que tiene voluntad de transferir, digamos, patrimonio, pero quiere garantías de que ese patrimonio va a llegar a su destino, digamos, a los hereditarios, y entonces pone una fiduciaria, que en el caso generalmente, en nuestro caso, en otros países son bancos, que tienen esa misión. Esa misión, y entonces, para fines de que cuando él muera, o antes de morir, pues, los beneficios de su patrimonio se transfieran, de acuerdo a las condiciones que se establezcan, a esos beneficiarios, a esos herederos, o como se le llama fideicomisarios. Tavera, vamos a aplatanar esto. Sí. Quizá hay mucha gente que no está entendiendo, yo tampoco. Tenemos entonces aquí una vaca. Imaginemos una vaca, entonces yo soy el fideicomitente, es decir, el dueño de la vaca. El dueño de la vaca, sí. Entonces le doy a Francis, que es el fideicomisario, ¿verdad? La vaca para que él la ordeñe. La administre, y que los beneficios. ¿Quién entonces recibe los beneficios? Los beneficios a la persona que el fideicomitente, o el dueño de la vaca, le dice a quién debe darle los beneficios si vende la leche, quién debe recibir esos beneficios. Entonces, ¿qué gana él? Gana él una comisión. Una distribución. Una comisión. Y un pago por mi, por el... Por la administración. Por la administración. Pero entonces, ¿por qué yo no administro yo mi vaca? ¿Por qué no la ordeño yo mi vaca? Bueno, eso es una decisión de una persona que no puede administrar sus recursos, y entonces tiene que acudir. Estamos simplificando el caso de la vaca. Claro, el caso... Porque la persona no puede manejar la vaca, en este caso su patrimonio, y entonces, para fines de... Usa una persona especializada, en el caso del sector financiero e inmobiliario, el sector financiero es especialista en el tema de la administración de patrimonio, y entonces le concede ese poder para que administre esos recursos. Entonces, ¿qué función es la fiduciaria? ¿Eh? La fiduciaria. Porque tenemos el fideicomitente. Es administradora. Ajá. Es administradora. Tenemos el fideicomitente que es el dueño de la vaca. Sí. Tenemos el fideicomisario que es el que recibe. Recibe los beneficios. Recibe los beneficios. Entonces, la fiduciaria, que es el intermedio, ¿qué es lo que hace? Es la administradora del manejo, de, digamos, en este caso del ejemplo, de los resultados de la vaca, la leche, si pare el becerro. Ah, pero entonces, en este caso estaríamos hablando de que si la vaca es mía, la ordeña Francis, entonces, Amado recibiría los beneficios. Entonces, en este caso, Francis, es la fiduciaria y Amado es el fideicomisario. Entonces, quiere decir que en el caso de Punta Catalina, estamos hablando de que el Estado, el gobierno no puede administrarla, se la va al banco de reserva para que la administre, y por qué entonces tiene que haber un fideicomisario. Mira, hay una, porque en este caso se llama fideicomiso público, porque hay fideicomisos privados, que es el ejemplo que estamos poniendo, ahora de la vaca, pero hay un fideicomiso público. En este caso, el Estado pasa a la fiduciaria reserva, que podría ser una fiduciaria privada, pero en este caso es reserva, reserva es una institución financiera del país, pero es pública. Entonces, ¿qué pasa? Al ser pública, es del Estado también. Ahora, el gobierno central en 30 años, según se ha establecido este fideicomiso, no puede disponer de los beneficios, como él quiera, digamos, de los beneficios que genere esa fiduciaria de Punta Catalina, la vaca. Entonces, ¿quién será el beneficiario o la fideicomisario? El Ministerio de Finanzas, que también es público, por eso es que hablamos que es un fideicomiso público. Entonces, hasta ahí todo está claro, definido. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento que se da? Se habla de privatización, pero yo pienso que eso de privatización no existe en este caso. Si fuera a una fiduciaria privada que se lo pasara el gobierno, podríamos hablar de que se está privatizando. Pero, ¿cuál es la duda que hay? De por si Punta Catalina, desde que comenzó a construirse y se desarrolló y se inauguró, ha habido una situación de mucho cuestionamiento con relación a ese proyecto eléctrico. Primero, la sobrevaluación, los problemas de que no se, de acuerdo a cómo se planteó el proyecto, no está generando, digamos, reducir el déficit, como se había dicho, del sistema eléctrico. Todos esos elementos generan, inclusive, dudas. Pero también, el hecho de que el Banco de Reserva, no obstante, sea una institución la más grande del país, y que ha crecido y ha generado confianza. Sin embargo, en los últimos tiempos, en los últimos años, esta institución, pues, ha venido politizándose, podríamos decir así. Y entonces, eso genera dudas para futuro. O sea, politizándose en el sentido que cuando hay cambio de gobierno, hay cambio del funcionariado. Bueno, siempre el administrador del Banco de Reserva, por decreto, es designado por el presidente. Pero, además, el consejo directivo del Banco de Reserva. Entonces, la fiduciaria, aunque se presenta como independiente del Banco, sin embargo, es una de las entidades del Banco de Reserva. Entonces, la duda está ahí. El gran reto es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? No se va a manejar, no se va a malversar esos recursos que se administren a través de la fiduciaria de Punta Cantalina. Entonces, ese es el gran reto. A futuro, en 30 años, si funciona, tal como está establecido. Si se respeta la ley, desde el punto de vista de lo que es el fideicomiso establecido en este caso, pues, las cosas marcharían bien. Ahora bien, ese es precisamente el gran, y los abogados que están aquí, que saben lo que es la aplicación de la ley, el cumplimiento de la ley, después pueden compartir conmigo esta idea. Vamos a ver. Porque una de las cosas que ha generado mayor crítica y que vimos al presidente Luis Abinader un poco, diría yo, activo, alterado, fue en la concepción que se tiene de que los fideicomisos tú accesa porque vas a comprar un título, una propiedad. Lo que, ¿usted cree que ha faltado explicación de los diferentes tipos de fideicomisos, que en este caso el fideicomiso público puede hacerlo el Estado a través de una institución? ¿Qué es lo que está fallando? Y si en el fondo realmente se trata es de perder o de entregar a quienes inviertan ahí la planta de Punta Catalina. ¿Cuál es su parecer? Aunque es una ley de 11 años que ya está en vigencia en la República Dominicana. De muy poco conocimiento. Exacto. Tú lo has dicho. La categoría o el concepto de fideicomiso no está muy claro en el país. La mayoría de la población no lo entiende. ¿Qué significa eso? Se ve como muy abstracto. Y es verdad, como decía su colega, que fue el ejemplo de la vaca para poder entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora yo le decía que había fideicomisos a nivel de inmobiliario y otros niveles de mayor, de menor nivel. Y no se había llamado a la atención porque ahora se trata del patrimonio público. Y cuando se habla del patrimonio público ya las cosas son diferentes. Entonces, quizá esa desinformación de la población, o más bien, no se ha aclarado bien en la población. ¿Qué significa esto? Porque hay otro ingrediente que se incorpora aquí. Es lo del pacto eléctrico, la forma como se aprobó. Que no se le dio participación. El pacto secreto, yo le llamo. A los representantes del sector social. Y entonces, eso está vinculado con Punta Catalina. Y entonces, ese hecho de que se aprobó el pacto eléctrico y que Punta Catalina forma parte del pacto eléctrico en términos de la operación de la planta, de la generación de cubrir el déficit y a futuro la generación de beneficio. La forma como será aprobada, entonces, en la administración, digamos, en el Consejo de Administración, en este caso de Punta Catalina. ¿Hasta dónde no va a ser eso politizado? E imposición, inclusive, porque en el caso, y ya habíamos hablado sobre esto, del pacto eléctrico, hubo una imposición a nivel del ente privado, o sea, de las empresas, sobre todo de las empresas que tienen que ver con la generación eléctrica, y obviaron lo que eran las opiniones del sector social, que son la representación de la mayoría de la población del país. Taveras, dentro de la ley hay una figura jurídica importantísima que también se está discutiendo en este tema, que es el pideicomitente adherente. Fíjese usted, que usted ha dicho aquí, pideicomitente, que es el dueño de la vaca, la fiduciaria, que es quien ordeña la vaca y la alimenta, la administra, y el pideicomisario, que es la persona que recibe parte de los beneficios, ¿verdad?, o los beneficios del ordeño, recibe la leche. Pero entonces, hay una figura que no se ha tratado muy bien y que se ha dejado como oscura, que es el pideicomisario adherente. Es decir, este es otra persona de afuera que viene a ser también parte o dueño de la vaca en un momento determinado, de acuerdo a lo que establece el comité que dirige, ¿verdad?, el comité ejecutivo, ¿verdad?, que se designa. Sí, en un tiempo, un plazo y se vence. Entonces, ¿no creamos nosotros ante la posibilidad de que, a futuro, Punta Catalina sea pasada a sectores privados, a través de esta figura del fideicomitente adherente? Sí, porque la laguna que existe aquí es que lo que se denomina las empresas eléctricas estatales, CDEEE, eso dentro de este plan del pacto eléctrico y con la creación de la fiduciaria de fideicomisos de Punta Catalina, pues queda disuelta. El fideicomitente original era la CDEEE, o sea, la propietaria original de Punta Catalina eran las empresas eléctricas estatales, pero queda disuelta. Entonces, en este caso, y la ley lo contempla, un fideicomitente puede ser fideicomisario también. En este caso, ¿cuál es la entidad que será fideicomitente y fideicomisario? El mismo Estado a través del Ministerio de Finanzas. Eso es lo que hasta ahora se entiende. Se entiende. Pero mañana pudiera ser modificado eso. Pero esa ambigüedad, porque entonces, originalmente es el Estado como figura, como figura jurídica, y como figura también estatal, el Ministerio de Finanzas. Por eso es que no está muy claro el tema. Y podría esa brecha producir a futuro, por eso decimos, que se, como ustedes decían, que se establezca producto de esa laguna, y que el mismo Congreso pueda aprobar, así como aprobó el fideicomiso, que se pasen las empresas a nivel privado. O sea, no es que se está privatizando ahora, sino la posibilidad de que se repara. De hecho, de hecho, si nos vamos al origen de construcción de Punta Catalina, encontramos que hay un terreno donde está construido, rentado por el Grupo Vichini, que con el Grupo Vichini se lo facilita, no siendo el propietario directo, se lo renta al Estado, por un monto mensual. El terreno. El terreno. Un arrendamiento de un arrendamiento. ¿Eh? Un arrendamiento de un arrendamiento. Un subarrendamiento. Un subarrendamiento. Es interesante que prácticamente algo que nosotros, en el momento que hacemos un arrendamiento, no concebimos de que el propietario permita que el inquilino subarrente el inmueble. Eso está. Pero está bien. Está bien. Hay un subarrendamiento. No a perpetuidad 50 años. Es decir, tiene un término. Que recibe mensualmente unos cuartos gruesos por el Estado. Pero el propio presidente Medina advirtió que cuando daba el picazo, eso estaba hecho para ellos. Y siempre han estado ahí. Ahora, el Estado ha asumido la punta Catalina con todos los problemas que surgieron ahí. Y pareciera que lo estamos echando a un lado eso. Y que eso fue transparente, diáfano y demás. El punto. Que desde el origen, hay oscuridad frente a la propiedad del Estado. Para que ahora, el fideicomiso no tenga en su plenitud comprensión por el pueblo dominicano. Por eso que decimos que hay ambigüedad en términos del fideicomiso. Inclusive, podría a futuro, producto de esas lagunas, de esa indefinición, poder manejarse. Y a través del Congreso, influir sectores interesados. Congresista que no comprende que es la figura del fideicomiso. Y aunque lo entiendan, pero la oportunidad de poder, los sectores empresarios interesados en eso, en influir, lograr niveles de participación en los beneficios sin ser fideicomisarios, beneficiarse de ese fideicomiso. Está veraz, pero una preguntita. Si se va a poner a una fiduciaria a administrar Punta Catalina, ¿por qué no se le ha dicho al pueblo? ¿No cree usted que debió hacerse una tasación de cuánto costó Punta Catalina? ¿Cuánto cuesta ahora? Para que el pueblo sepa qué se está pasando y mañana cuánto pudiera costar. Sí, no hablemos solamente de pasado, sino de presente. Ahora, el Estado, el gobierno, sobre todo el Ministerio de Finanzas, debe aclarar esto, porque es responsable directo, es quien va a recibir los beneficios y es quien va a darle seguimiento como representación del Estado, aunque es la fiduciaria del Banco de Reserva, pero en este caso el Banco de Reserva es como si fuera independiente del Estado. Claro. La figura que representa el Estado directamente es el Ministerio de Finanzas. Entonces ellos deben aclarar muy bien eso, cómo va a operar esto ante la población, o sea, presentarle a la población para despejar dudas. Y mañana no pudiera ser que se haga una especie de mamotreto para desacreditar a Punta Catalina, bajarle el precio y entonces, ante una posible crisis, pasarse al sector privado. No pudiera darse, anoten la fecha, anoten la fecha, no pudiera darse eso. Pero eso es parte de... Yo la desacredito como el marido malo que desacredita a la mujer cuando se quiere divorciar de ella. Pero precisamente todas esas ambigüedades que ya hemos hablado son los que pueden generar ese tipo de cosas y por eso debe aclararse bien, debe aclararse bien para despejar todas estas dudas. Una pregunta, tú como economista, ¿cuáles son las razones que tuve para hacer que la administración de Punta Catalina sea un fideicomiso? Porque la intención, como hay la intención de disolver las empresas eléctricas estatales, entonces quedaría en el limbo. ¿Quién la va a administrar? Esa es la razón. Desde ese punto de vista es razonable. Porque es preferible eso que vendérsela ya con la experiencia que se tiene con la generadora eléctrica, lo mordaz que son desde el punto de vista de cómo venden el kilovatio hora a las empresas distribuidoras, a las sedes. Ya hay una experiencia de eso. Es preferible que se maneje así. Lo único que se debe aclarar, el aspecto del fideicomiso, eso sí se debe aclarar y se deben despejar todas estas dudas de ambigüedades que existen y el compromiso del Estado aclarar esto antes del gobierno de turno, aclarar eso ante la población porque para futuro, si se dejan esa laguna, puede suceder cualquiera de esas cosas que hemos hablado, de manejo en términos del patrimonio y de los beneficios de Punta Catalina. Y en un país donde hay tanta gente sin escrúpulos que anda su momento detrás de dinero. Acechando. Bueno, gracias Juan Tavera, señores. Ha sido una interesante entrevista acerca de este tema que está en el tapete hoy día, el tema del fideicomiso a Punta Catalina.